Cada vez la gente pasa más tiempo conectada a Internet. De acuerdo a estudios, en promedio la gente pasa poco más de ocho horas al día. La herramienta más utilizada para ello es el smartphone por encima de la laptop, PC, tablet y consolas. Esto según información de una consultora en México. Una de las razones por las cuales la gente utiliza este servicio es para accesar a las redes sociales, acción que tiene una tendencia de crecimiento importante en los últimos años. El nivel de uso de las redes sociales es una tendencia y es una cultura ya que se incorpora a nuestro contexto. Entonces, efectivamente sí, hay un incremento importante y es una tendencia que va a continuar. En México, un usuario maneja cinco redes sociales en promedio, que es Facebook, la red social de principal uso, y en segundo sitio se encuentra WhatsApp, posteriormente YouTube e Instagram. En esta región, la red social más utilizada es WhatsApp, considera Juan Andrés Miranda, profesor e investigador de sistemas de computación de tecnológico de los mochis. El principal uso que le dan los usuarios a esta red social es el entretenimiento. Yo ubicaría ahorita en este momento a WhatsApp como una de las más populares aquí en la región. Sí, me parece que en este momento, hablando no de utilidad, sino de popularidad, creo que es la que tiene una posición importante en cuanto a nivel de uso. Además del entretenimiento y el ocio, las redes sociales son también una herramienta importante a nivel organizacional y comercial, ya que son utilizadas como una estrategia de negocio, dijo el investigador. Especialistas resaltan cómo además de fines sociales, las redes resultan efectivas en la política y otras áreas. Karin Tiacota, Meganoticias.